Sigue habilitado este paso transitorio donde está el puente San Alfonso y con ello dar conectividad a San Gabriel. De la misma forma, con habilitaciones similares, un poco más hacia la cordillera, tanto hacia las Melosas como hacia Baños Morales, hemos logrado conectar y gente que estaba aislada puede estar hoy día conectada y evacuar. Son soluciones transitorias, se empieza ya a trasladar lo que es el puente Mecano que va a ser un segundo paso en esto, la solución de conectividad aquí en el cajón del Maipo.